Los bichitos que invadieron el Ministerio de Salud Pública, les recordamos que no está habilitado el ingreso al Ministerio. Las autoridades todavía no lograron sacar a todos los murciélagos que están allí en el lugar. Por eso recibimos a nuestro próximo invitado. Ayer estuvo hablando con Telenoche sobre lo que está pasando en el Ministerio de Salud Pública y sobre estos murciélagos. Usted es experto en murciélagos, Germán Boto. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué podemos decir de estos murciélagos? ¿Y les llamó la atención verlos así, de esa forma y la cantidad que había dentro del Ministerio de Salud Pública? Bueno, sin duda llamó la atención verlos ahí adentro. Claro. Ver los pasillos del Ministerio llenos de murciélagos sin duda llama la atención. Es una imagen que pocos podemos tener de los murciélagos en general, de los cuales nuestra ciudad en realidad está llena. O sea, en Montevideo hay por todos lados, pero normalmente no los vemos o no nos damos cuenta que los tenemos al lado. La verdad es que hay por todos lados, pero no es común verlos de esa forma dentro del edificio. Lo que sí hay, colonias cercanas en muchos lugares. ¿Sabes cuántos hay? No. No, es una de las... Pero, ¿en una colonia cuántos hay? Por ejemplo, más o menos. No tengo claro cuál es la especie que está ahora en el Ministerio, pero digamos, una de las especies que está presente en Uruguay es el mamífero. Después de los humanos, que forma las colonias más grandes. Y tiene colonias de varios millones de individuos en Estados Unidos. En Uruguay la colonia más grande que tenemos cuantificada está en Rivera y tiene unos 20.000 individuos. Acá en Montevideo conocemos colonias grandes, muy grandes, pero que no podemos cuantificarlas en forma sencilla, digamos. ¿Dónde, por ejemplo? ¿Dónde son los puntos más habitados? Bueno, la colonia más grande que yo conozco está en el Parque Zapicano, un complejo de viviendas atrás del Hospital Vilar de Boz. Esa es la más grande que yo he visto. Es enorme, es dificilísimo, sino imposible de cuantificar porque está distribuida en un montón de edificios, en las cámaras de aire de los edificios. Entonces es muy difícil saber cuántos hay adentro. ¿Y cuáles son los riesgos reales para el ser humano? Porque obviamente que capaz que depende de las especies, del tipo de alimentación que tienen, lo que es como vector capaz que de alguna enfermedad. Porque eso es lo que genera a veces más ruido y preocupación en la gente, ¿no? Quizás, si bien puede haber diferencias entre especies, quizás iría un paso más atrás a decir que, como cualquier animal silvestre, el riesgo principal es lo que no conocemos. Entonces, en principio yo, de cualquier animal silvestre, diría lo mejor es no acercarse o no tener un contacto directo. Como biólogo me encanta ir al campo, me encanta ver animales silvestres, obviamente. Esos no son igual, perdón, ¿no? No. Esos enormes no son los que están en Montevideo. No, no, no. Esos son... Esos están en Temaiquén. Bueno, aclararlo. Lo más cerca. Porque si no la gente ve eso y dice... Y en la naturaleza, digamos, están en África, en el suelo asiático. Por la duda, por la que no se está... Los son chiquitos. Para eso parece tremendos vampiros gigantes, ¿no? Los que hay en Uruguay son chiquititos. Sí, lo más grande que tenemos en Uruguay es un muñeco de tamaño... Es esto y de alas abiertas tendrán unos 40 centímetros. Se impresiona más con las alas abiertas porque pensé que fuera más grande, pero en realidad son chicos. Sin duda, si uno lo ve corriendo por el piso, que uno puede correr por el piso, llama la atención por lo chico. Ahora, cuando abren las alas y lo ves volando es otra impresión. Perdón, estabas... No, pero... Lo que decía era que, digamos, como cualquier animal silvestre, lo mejor es mantenerse a cierta distancia. Verlos, disfrutarlos, pero no estar en contacto. Entonces, con los murciélagos pasa lo mismo. Es cierto que han sido asociados a un montón de virus, entre ellos... Transmite muchas cosas, como la rabia, ¿no? Sí, entre ellos el virus de la rabia. También vale decir que la proporción de murciélagos infectados es bajísima. O sea, en una colonia menos del 0,1% puede estar infectado. Y durante un brote no llegan ni al 10% de la colonia. Entonces, digamos, la probabilidad de que un murciélago esté infectado es muy baja. Ahora, si nosotros vamos, lo tocamos, nos muerde y justo ese estado infectado y nos contagiamos, es una enfermedad que no tiene cura. Entonces, más vale evitar el contacto y prevenir esa transmisión por nosotros y por ellos también. ¿Y qué otras enfermedades? Bueno, en realidad, digamos, en Uruguay lo que sabemos de transmisión desde murciélagos es rabia. Es solo rabia. Sabemos que hay otros virus circulando. Lo que no tenemos claro es cuál es el rol que cumplen los murciélagos en los ciclos de esos virus. Sí, en la cadena. Claro, le pongo un ejemplo que no es de acá, pero en Costa Rica se detectó dengue en murciélagos. Lo que no estaba claro, y hay un trabajo muy interesante que trata de esclarecer eso, era cuál era el rol. Es un animal que funciona como reservorio del virus y a partir de algo un poquito nos lo puede transmitir a nosotros. Bueno, hay un trabajo que plantea exactamente lo contrario. Que en casas donde hay murciélagos en los cielos rasos, los mosquitos tienden a picar a los murciélagos más que a los humanos y funcionan como una especie de cul-de-sac, de bolsa, donde el virus sale de circulación. En un momento donde el dengue, hay una alerta en Uruguay, estamos con Brasil con mucho dengue, es importante saberlo. Si bien no está definido cuál es el rol. Exacto. Entonces, está bueno ver eso también porque si uno mira, hay reportes de muchísimos virus presentes en murciélagos. Pero que nosotros hayamos detectado un virus en un murciélago, no quiere decir que ese murciélago va a transmitir el virus. Por eso quería poner ese ejemplo que puede tener exactamente el rol inverso. Nos falta muchísimos. Antes de ir a los consejos de qué hacer, si encontramos uno en casa, hablabas de bichitos, de insectos. ¿Cuál es el rol del murciélago en la naturaleza, en el hábitat que tenemos todos y que debemos compartir? ¿Por qué es importante preservarlo? Bueno, lo primero que hay que decir ahí es que los murciélagos como grupo son hiper diversos. Hay más de 1500 especies en el mundo de murciélagos. En Uruguay tenemos 22 especies de murciélagos. Son muchísimos, muy diversos. Tienen muchísimas dietas. Pero para centrarnos en Uruguay, de esas 22 especies, 19 se alimentan exclusivamente de insectos. Una, que es el que llamamos el vampiro común, es la que se alimenta de sangre, del ganado principalmente, pero también de otras especies. Y hay dos que se alimentan de frutas. Si nos centramos en los insectíguers, en los que se alimentan de insectos, son los que tenemos en Montevideo, consumen una cantidad enorme de insectos por noche. Esa especie que les decía que tiene una colonia de 20.000 individuos en Rivera, consume entre 5 y 10 gramos de insectos por noche por individuo. ¡Guau! Eso son... O sea, si no nos comerían los bichos si no estuvieran los murciélagos, digamos. A grande rago. Más o menos. Gracias, murciélagos. Esos son entre 100.000 y 200.000 gramos de insectos por noche en la colonia. O sea, entre 100 y 200 kilos de insectos. Es parte fundamental de... Traten de imaginarse 200 kilos de polillas. No, no, imagínate. Invasión de polillas es... Es un número enorme. Con el temporal en Argentina se vieron también muchos murciélagos. El movimiento migratorio. ¿Se puede decir que se van de lugar a lugar, van y vienen, pueden llegar a venirse para acá? ¿Pueden venir de Argentina a Uruguay? O sea, ¿cómo funciona en realidad? Yo no pensaría que haya habido un cambio reciente en las poblaciones de murciélagos. Hay poblaciones que crecen muy lento y que cuando... Si bien hay algunas que migran, son bastante fieles a los lugares en los que residen. O sea, migran en temporada pero vuelven al mismo lugar. De nuevo, nos falta conocer mucho. Hay solo una especie que hemos confirmado que es migratoria en Uruguay. Que tengo la sospecha que es lo que estamos viendo en el ministerio. Y estamos cerca de la fecha en la que empiezan sus movimientos migratorios. Entonces, esto también podría estar asociado a esa presencia. Que haya algún refugio que haya sido modificado, que se haya inundado o que haya pasado otra cosa. Y que los murciélagos justo en un momento en donde se preparan para migrar, para modificar, digamos, la estructura de la colonia, puede haber impactado más. Pero diría que lo de Argentina es más, digamos, responde a la misma causa. O sea, si este movimiento murciélagos tuvo que ver con situaciones climáticas, las compartimos entre Buenos Aires y nosotros. Un animal protegido, que tú decías que lo ideal, obviamente como muchas cosas de la naturaleza, es no molestarlos, observarlos. Yo recuerdo años de ir a Cerro Arequita, a la gruta, con paseos que eran dirigidos. De alguna manera uno está invadiendo su sector, ¿no? ¿Corresponde eso? No sé si hoy en día se sigue haciendo o no. Pero corresponde que baje gente. Aparte, me acuerdo que no era fácil ingresar. Pero formaba parte de una actividad turística en la cual uno, bueno, en realidad está bueno observarlos. Pero se mete en una cueva donde es su hábitat y está bien. Y aparte se expone eventualmente a cosas, ¿no? Se exponen los turistas y se exponen por cielos. Y ellos, exacto. Porque nosotros también podemos contagiarles a ellos. Eso también está bueno recordarlo. A ver, experiencias como la de Arequita tienen sus riesgos y tienen sus problemas. Y quizás estaría bueno ver protocolos de trabajo, de lugares que hacen cosas como esa experiencia. Pero también tienen una cosa muy positiva, que es probablemente para los uruguayos el único lugar en donde vamos y vemos una colonia murciélago de cerca. Y eso tiene su ventaja también. Bueno, capaz que habría que protocolizarlo, como tú decís. Entonces, evidentemente no ha de estar protocolizado. Hay otras colonias en las cuales hemos trabajado para tratar de buscar una forma, y de hecho estamos trabajando en este momento, para tratar de buscar una forma que la gente que visita los sitios donde están las colonias pueda saber que hay una colonia murciélago, pueda tener cierto contacto no directo, por ejemplo, colocando una cámara y viéndolos desde afuera. Pero tener esa experiencia de primera mano de verlos también es positivo y es positivo para la conservación también. Información, acercarse, familiarizarse. Exacto. Que no sea una cosa que está lejos y que es un misterio. La mayor parte de la gente tiene miedo. Hay como una fobia a los murciélagos como si fueran unos depredadores terribles y no es así. Y hay una idea de que son unos bichos horribles y realmente hay murciélagos que son preciosos. O sea, hay especies que son... Pero uno normalmente no los ve y mucho menos los ve de cerca. Y si los ve de cerca es porque el murciélago entró por una ventana y le viene volando al lado y eso produce también una... Eso, Iván. ¿Qué tiene que hacer uno en su domicilio si le ingresa un murciélago? ¿Qué tiene que hacer? Si abre la ventana, le apaga la luz o no, o le prende la luz y no logra que se vaya. O sea, ¿cómo uno lo manipula? Porque en realidad es un riesgo para las personas y también para él, ¿no? Sí, sin duda. Es... Digamos, lo primero de nuevo es tratar de no tener contacto directo. Entonces, si puedo abrir una ventana, cerrar la habitación donde está y dejar que el murciélago salga por su cuenta, que entiendo que es lo que intentó hacer anoche el ministerio, es la mejor alternativa. Es la primera y mejor alternativa. Si aún así no se va, pasa por ejemplo que ese murciélago entró a una vivienda porque está cansado porque... Deshidratado. Deshidratado porque, por ejemplo, pasan los días de mucho viento, el vuelo les cuesta bastante más, entonces tratan de buscar un lugar donde parar y capaz que se metió en el living de casa porque fue lo que encontró. Es probable que se quede en algún lugar descansando, entonces se le meta atrás de un cuadro, que se meta abajo, al costado de un sillón, una cosa por el estilo. Si pasa eso, obviamente uno no le va a regalar la habitación al murciélago y dejar los días hasta que salga. Entonces, una opción... Perdón, yo soy muy bichera, lo dejo tranquilo. Digo, si no te molesta, si no se mueve, está quietito en un rinconcito. Pero también está bueno. Si no es tu dormitorio, me ha de hecho apartarte con las cosas en la cara. Está en una punta, no la tiene, pero tenés hijos chicos, es un riesgo también para el animal, en realidad. Es un riesgo para el animal. El tema es si queda en un lugar donde accidentalmente uno pueda tocarlo o algo, ahí puede ser un problema. Entonces, ahí la mejor estrategia para sacarlo con cierta seguridad es agarrar un recipiente rígido, puede ser un tupper, un balde, algo manipulable idealmente, en un balde de 10 litros va a ser más difícil, ponérselo encima y deslizar una superficie rígida por debajo, un cartón, un pedacito de madera y sacarlo. De esa forma, lo tengo adentro de un recipiente rígido con una tapa también rígida que me protege las manos, los dientes de los murciélagos no van a atravesar un tupper, eso está bueno saberlo, y ahí lo puedo sacar a un lugar y dejarlo simplemente, puede ser en el phaser de una ventana, arriba de una rama de un árbol y dejarlo que por sus propios medios se vaya. Lo que sí es importante es hacerlo de forma de que el murciélago no me pueda morder, entonces no tratar de agarrarlo. Han habido casos de mordeduras en Uruguay en donde alguien pensó que un murciélago estaba muerto, arriba de una mesa, lo trató de agarrar y el murciélago no estaba muerto y lo mordió. Entonces, tratar de evitar que de todas formas que el murciélago pueda morder, y lo otro es cuando uno lo deja en algún lugar que no sea un lugar que sea de acceso fácil para mascotas. Si yo lo dejo en un lugar donde puede ir mi gato y agarrarlo, tengo un problema, porque así como yo puedo ponerme un virus por una mordida de un murciélago, mi gato también. Y mi gato si se contagia me puede poner a mí después. Entonces, ahí es importante que cuando uno lo deja, pensar en un lugar donde sea difícil para una mascota que lo agarre. Si estoy en un apartamento, el oficio de una ventana y cerrar la ventana funciona. Si estoy en una casa, pensar en un lugar que sea relativamente elevado. Claro que no vamos a agarrar una escalera y ponerlo arriba del techo, pero tratar de buscar un lugar que no sea fácilmente accesible. No dejarlo en el piso, en el pasto, donde puede venir un perro, un gato, sobre todo si el murciélago está cansado, aletargado, va a ser presa muy fácil de una mascota. Y ahí no solo está el problema de que matamos al murciélago, pues se lo dimos a la mascota básicamente, sino que esa mascota puedes ponerse también a pagar. Si habrá insectos para compartir, porque está lleno de lagartijas también por todos lados. Lleno. Pero unos tamaños así en mi casa son... ¿Hace serio? Sí, tamaño. Y todos comen insectos. Estamos viendo mucho bichito. Yo no sé si el cambio climático o este... Estamos viendo mucho. O estamos más al arte y los estamos mirando un poco más. Está bien, puede ser. Y ellos se acercan más también. Geruna, muchas gracias por la visita. Empecé a recibirte en 8M. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!